Me dejaron de herencia mis pares Un borrico y un par de banderos, muchas ganas de no hacer más Mi talento, pupila y salero va a poder esta vía arrastrar No poquita cosa, esa es la verdad Pero soy dichosa pudiendo cantar Soy de la raza Calé, que al mundo dicta su ley Guía del parejano Y llevo sangre de reyela, parma de la mano Llevo sangre de reyela, parma de la mano Porque soy de la raza Calé Yo quisiera morirme en la cuna Que al nacer recogió a Faraón Y cerrase mis ojos la luna y sellara mis labios el sol Yo no envidio de nadie la suerte, soy lo mismo que el pavo crea Que orgulloso recibe la muerte y orgulloso del mundo se va Muy poquita cosa, esta es la verdad Pero soy dichosa, pudiendo cantar Soy de la raza Calé, que al mundo dicta su ley Guía del parejano Y llevo sangre de reyela, parma de la mano Que llevo sangre de reyela, parma de la mano Porque soy de la raza Calé Donde hay un sabio que explique lo que quiere decir o ley Si el hola es como un repique de palillo a español Cuando un mozito no sabe su pena cantar Suelta dos oles y queda la niña entera Y un ojito de almendra te responde a ella El hola es una palabra que no tiene explicación El hola es como una rosa que sale en el corazón El hola es como una rosa que sale en el corazón Y yo no lo quiero entender Pero quiero que me diga Ole con ole y ole Señor parolero que se nega Díganle te ole porcaría Porcaría Y yo no lo quiero decir Y yo no lo quiero Y yo no lo quiero Cuando reluce el torero Por un quite por farole Mis ojos dicen te quiero Y mis labios dicen Si en una noche de luna Tú sientes de entrar Por tu ventana Los halles de una solea Yo lo recibo entre sueños Con un ole, ole y ya El ole es una palabra Que no tiene explicación El ole es como una rosa Que sale del corazón El ole primito mío Yo no lo quiero entender Pero quiero que me diga Ole con, ole y ole Señor paro, pero que enciende Dígame el teo de porquería Porquería Ole, 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 ole ¡Gracias! 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 ¡Gracias!